¿Y qué quieres ser de mayor, tú? ¿De qué quieres dedicarte de mayor? ¿Lo qué? Policía. ¿Y por qué eso? ¿Por qué te gustaría dedicarte a ser policía? Que sí. ¿Pero hay alguna razón en ello? Porque cuando van a los ladrones corriendo, te lo atrapan con la bala. Y yo quiero ser policía. ¿Cómo se llama José Cleve Urile Guerrero? Yo me llamo José Cleve Urile Guerrero. La verdad que yo soy pescador aquí en San José de Chamangá. El tiempo que hubo el 16 de abril, que hubo el terremoto, todas las cosas de uno de las pescas se perdieron. Ahora no tenemos apoyo de nadie, pues solamente de Dios y la vida que vea para nuestro futuro. Bueno, casi 5.000 habitantes es como del último censo que hay. Son entre 800 y 1.000 familias. Eso es lo que así como tenemos como un promedio como cada familia está entre 4 o 5 miembros. Casi llegan a las 5.000. Entonces, digo, pocos años más va a haber un censo de estos de población en el que se definirá cuántos mismos son. Porque pasó que después del terremoto, algunos salieron, unos llegaron y no se sabe exactamente una cifra. Pero bueno, está por ahí. Yuliana es quien también está como al frente de todo lo que estamos haciendo ahora acá. Así que es parte como del equipo de coordinación. Cualquier cosa se pueda resolver también con Juan Yuliana. Y la idea era podernos dividir ahora mientras se puede hacer una visita, como al barrio, a algunas de las familias con las que se han trabajado, para que ustedes conozcan. Y mi objetivo era, porque yo tendría que tratar de resolver, conseguir el material para esta tarde poder traer y seguir trabajando en las cabinas de los baños. Entonces, por eso quería como ustedes dividirnos mientras en la mañana yo consigo el material. Se coordine aquí con Yuliana, visitar a las familias, conocer un poco de chamangas. Y yo, que te he entregado hasta lo que no tenía, como un imbécil, te he entregado mi alma, sin darme cuenta que eres falsa, sin piedad. Y yo, que te he entregado hasta lo que no tenía, como un imbécil, te he entregado hasta lo que no tenía. La gente sobrevive con lo que puede, pescando y toda la historia. Y estamos aquí realizando un proyecto social en el que vamos a instalar unas letrinas en la casa de la gente para hacer baños secos. Entonces, estamos en este proyecto y aprovechando para documentar un poco la situación de la gente que vive aquí, etc. Este sitio fue golpeado por un terremoto hace dos años, en abril de 2016. Un terremoto tochísimo, el más tocho creo que se ha registrado. Y murió mucha gente y aquí se ha derrumbado todo y todo en la ruina. Y nada, iremos estos días documentando un poco cómo vive esta gente aquí, para que conozcáis la realidad de otros sitios. Y nada, aquí estamos, con la buena gente. Hola a todos, mi nombre es Esteban Torres. Yo soy parte de la Fundación Somos de Ecuador. Estamos en Chamanga, trabajando en la construcción de 55 baños secos para personas que no tienen alcantarillado, que no tienen agua, que no tienen una solución de saneamiento y que mejore las condiciones de vida. Así que en esto estamos trabajando, todo un equipo de gente que se encuentra aquí y que ha venido antes también. Entonces, este es uno de estos baños secos que se están construyendo. Básicamente se compone de dos elementos. Una parte inferior, donde está una cámara construida en material más resistente. Es bloque de hormigón y losa de concreto. Y una segunda parte, donde está la cabina, que es este espacio donde se utiliza el baño y que incorpora la taza también. Bueno, 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 yo ya he llegado. Ponte la foto, la foto, la foto. Uy, que se la pegan, ¿no? El sistema funciona de tal manera que se separan la orina de las heces y así se evita la contaminación, la proliferación de patógenos. Más bien se separa y se puede aprovechar nuevamente esos nutrientes que tienen las heces como la orina. Posteriormente haremos abono con todos los desechos que de aquí saldrán a través de una empresa comunitaria que la misma gente de aquí la va a manejar. Y pues traerá beneficios también para la agricultura, para los campesinos de esta zona. Nosotros tenemos aquí ya viviendo hace veinte y pico de años porque somos de la parte de Pernales. Pero así es la vida. No hemos venido a vivir por acá y ya nos hemos enseñado aquí. Toda mi familia aquí también y aquí nos hemos quedado. Aquí queríamos por lo menos fuente de trabajo, que no hay. Muchos jóvenes no tienen trabajo. Se dedican a vagar, a fumar, a andar vagando, a vivando, nada más. Porque no hay trabajo. Uno de los problemas que hay aquí es que lamentablemente los jóvenes o así mismo los adultos no tienen de dónde trabajar, solo más de la pesca. Y cuando no hay, pues nos tocará buscar por otro lado. Y no hay dónde buscar. Lo que sí me gustaría es que hubiera alguna empresa o algún negocio más que dé trabajo para la demás gente. Para que así no piensen en el alcoholismo, en drogadicción, andar para arriba o para abajo, robarle a otras personas, sino que se dediquen a trabajar, a hacer su propio dinero. La principal problemática que existe aquí en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, es el desempleo. El desempleo bastante que tiene que ver con un desabandono de parte de las autoridades como son los políticos acá. O sea, hay un quema importismo para la comunidad. No nos toman en cuenta nosotros como jóvenes, a los ancianos, por ahí las personas que a duras penas hacen hecho con el mayor esfuerzo comprado un pequeño motor o adquirido una moto para hacer carreras, sobreviven para comer y pagar sus deudas, nada más. No hay futuro, no hay futuro. Y nosotros queremos darle un giro a eso, pero estamos a paso de tortuga, necesitamos un apoyo. Y nosotros queremos darle un giro a eso. No hay futuro. Quiero cantar en ti, si amantes, en ti lo hicimos, en ti lo hicimos. No hay futuro. No hay futuro. Y nosotros queremos darle un giro a eso. los políticos a los pueblos y el pueblo a los políticos pero aquí por los políticos miren como miren como han dejado no, pues yo lo único que les daría era como el presidente de la junta al presidente del consejo que son hijos del pueblo de aquí que trabajarían por chamán así como ellos en las campañas corrían por aquí dándole la mano a la gente ahorita se han perdido sí, por aquí pasan yo a veces estoy aquí como aquí un teléfono en la oreja entonces si uno piensa trata de saludarlos no pueden porque no dan sí, pues va ocupado sí, eso yo le diría eso miren, miren como están no sí, eso sí Buenas tardes, hemos recibido decenas de meis preguntando a dónde va el compost que se genera en las nuevas letrinas del Cantón de Muisne en Ecuador. Muy sencillo, el proceso de aprovechamiento de este recurso que causa problemas de higiene y salud ahora abastece a las empresas locales de cacao que aprovechan este compost para fertilizar sus plantaciones, las cuales tienen como política de empresa originaria la premisa de respetar el medio ambiente a través del uso de biofertilizantes 100%. Es un sistema amigable con el ambiente pero también con las personas, muy similar al inodoro que nosotros, los podemos encontrar en otros lugares para que precisamente no sea difícil de usar y que la gente lo utilice de buena manera. Algo que deben de tener en cuenta mucho las familias es que también se comprometen a darle un muy buen uso. Cada vez que uno va al baño no es necesario utilizar agua sino una materia secante que es lo que hace que se logre descomponer estos desechos. Así que solo así y con un buen mantenimiento, un buen uso y como digo el compromiso de las familias es que esto tiene éxito. Está lograda como la primera parte de todo esto, ahora les toca a ellos también pues acompañar este proceso para que todo se cumpla también. ¡Gracias! 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 Así podemos vivir. Mire, ustedes palpen mamá, ¿cuántos alumnos habrán este año ahí en el colegio? Un montón. Ya, es un montón. No, que terminan por lo menos, que terminan 140 este año. ¿Y qué hacen? Decharse a guardar mamá, a la avaganza. ¿Por qué no pueden hacer mamá? Los papás no tienen el recurso para mandar a los otros lados a estudiar, a prepararse, solamente se quedan pachilleros. A esta hora exactamente, hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el cielo. Hay muchos niños queriéndose desviar el caso que a mí me preocupa más, el caso de las drogas. En cuanto a los problemas, hay demasiado aquí en la ciudadela. Por eso urge que venga un programa así, donde los niños puedan estar entretenidos, que puedan, las personas que vienen con dicho programa puedan ampliar la mentalidad de los niños y concientizarlos a qué deben dedicarse. Entonces, y allí dándoles, dándoles, metiéndoles ganas, tratando con la unión de los compañeros de la directiva, ver en lo que se puede ayudar. Porque usted sabe que lo mío, yo no puedo extenderme más de lo que no me compite. Y luego lo que vamos a resolver ya es la escalera y la puerta. Entonces, son como los accesorios nada más que hacen falta terminar. Pero el sistema está, así que con eso estamos. Funciona. Otra de las problemáticas que tenemos en esta zona es que no gozamos de agua ni de acantarillado. Es un problema. El agua es un problema acá. Además de que es una agua común agarrada de un río, donde puede haber amebas y muchas cosas. Es una agua que cuesta un dólar. Y la mayoría de las familias acá son 10, 8 por familia. Entonces, un tanque de agua lo que dura mínimo tal vez un día. Entonces, son 30 días, 30 días un mes serían 30 dólares. Entonces, es un platal, perdón. Y hay familias que no lo tienen, porque si desayunan no almuercen y si almuerzan no meriendan. Entonces, hay una, como se dice, una contraleridad de muchas cosas. Por lo que tampoco en los gobiernos políticos, como se dice, no se preocupan casi por nada. Más al principio prometen muchas cosas, pero al final solo ven por su bolsillo y por ellos. Sí, aquí no hay agua. Solo los tanqueros. ¿Los? Los tanqueros que traen. Que vienen cada... O sea, todos los días, pero aquí vale un dólar un tanque de agua. ¿Cuántos tanques? No, pequeños, de los que hay ahí. Ahí estamos, azules. Un dólar. Y no alcanza, a veces. Es dura la vida aquí, en esta forma. Pero mucho descuido por los que tienen los cargos. Dígame. Porque el gobierno está mandando, está ayudando para que hagan las obras. Pero el problema es que llega y lo que está en el puesto no hace. No hace. No hace. Ahora, entonces, en este estado es como podrían empezarlo a utilizar. Pero nos falta traer la materia secante. Y el tanque. Poner el tanque abajo. Y un costalito ahí para que... Claro, y bueno, terminar con... Escalera. Puerta y escalera. Pero estamos ya... Casi culminando. A punto de terminar. Pues bueno, son muchas cosas que... Que se pueden... Se puede dar a conocer de nuestra parroquia. Por ser una parroquia muy pequeña igual. Pero, pues para lo que nos están... Nos están viendo, pues... Es la realidad de esta zona. La realidad de que las autoridades no se preocupan. La gente también, algunos aspectos, también somos un poquito dejados. Entonces, nos dejamos llevar por muchas cosas. Entonces, para que las próximas generaciones se den cuenta o traten o tomen de ejemplo... El trabajo que hacen jóvenes igual en nuestra comunidad. Pues me encantaría que... Que se empezara a trabajar desde las casas. Porque cada quien debe de decir... Yo si puedo. Yo puedo y lo haré. Si dices no lo puedes porque... No quieres prácticamente. Porque todos podemos. Bueno igual, muchas gracias. Pues eso es parte de lo que puedo decir acerca de Chaman. Bye. También me gustaría que las personas que nos estén viendo... De otros lados... Eh... Si... Si ellos pueden o... Un... 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 Unas pequeñas vacaciones. Hay que conocer nuestro Chamanca. Que hay muchas variedades. Cosas bonitas. Eh... Comidas ricas. De todo. Un poco. Ya. Pues los invito... A que vengan a Chamanca. Gracias. Yo subo con las escalinas. Todos me miran con la mira. Y cuando bajo... Muy arriba... Qué preciosas... Tienes días de aquí. Chamanca Liga. Sigue tu delento. Nunca te dejes. Nunca pa' romperar. En lo que tenga... Que rompe uno. El parque suger. Que va con el frac. En lo que importa... Que rompe... Que el parque suger. Que va con el frac. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!